La gente se preocupa por la razón del tema del dengue, el tema de la infección de los chicos, pero de todas maneras se produce a través de que el viento, a verse la tierra que trae, trae mucha basura y va amontonando. Nosotros también somos culpables, a veces nosotros nos descuidamos, a veces tiramos cosas así y bueno, va al canal. Pero ahora veo que están trabajando porque están trabajando acá, no sé qué repartición está trabajando, que está arreglando el canal, está limpiando, limpió todo este sector, pero no deja de haber, como ustedes ven, no deja de haber escombro, basura, arena, de todos lados que se estira. La parte que se ha limpiado se volvió a ensuciar, ¿por qué sucede? Claro, por ejemplo, bueno, acá la gente que limpió acá, tiró la basura, como tú la puedes ver, allá, y no la levantó, no la llevaron. Y eso vuelve de nuevo al canal que está al frente, acá al costado, ve atrás de la Virgen, también hay foco infeccioso de basura. Esto han limpiado hace poco, han limpiado, pero miren, miren, para que puedan ver ahí el canal, el viento trae basura de allá. Bolsa, papeles, todo eso se va amontonando y se va quedando acá, y todo va quedando en todo el sector, así que somos todos culpables de esto. ¿Preocupa de las infecciones que pueden llegar? Sí, preocupa, porque a veces hay desagües, desagües para allá, para distintos sectores. Antes venían, el agua como está viendo usted, ven, correr, esa agua servida, esa es agua servida, no es agua del canal. Entonces, hay muchos desagües para allá para el fondo, que ya se ha poblado para atrás, y esa agua no es agua de lluvia, ni agua del dique, son desagües, y eso es una agua servida, como usted puede ver. ¿Cree que por ahí en la basura los vecinos tienen algo de responsabilidad, pero hay autoridades que tienen que tomar alguna medida? Hay autoridades que tienen que tomar medidas, tienen que venir a tomar las medidas, acá sacar la basura, limpiar, y bueno, si hay que, como dicen, van a hacer una impresión, y ver quiénes son los que tienen, bueno, que lo hagan. Para eso está, hay gente para eso, hay instituciones para eso, para limpiar.